La Feria de los Talleres del Área de la Mujer de la Ciudad de Cutrelcó. Vamos a recoger un poco los stands, la producción del año. Que se expone. Una expo de venta anual. Todos los años se realiza. Cosas que realmente llaman la atención, muy bonitas. A ver qué más hay aquí. Cosas muy delicaditas. Pinturas. Obras de arte. Aquí hay duendes. Bien, taller de diseño, corte y confección. Aquí en el taller de marrodinería. Falso vitro y vitrofusión. Ahí en posición. Les invitamos a todos a que vayan sentándose, acercándose. Ven aquí los trabajos entonces del taller del área de la mujer. Una amplia oferta. Para dar baile aparentemente. Allí hay telar. Teatro. Tejido, macramé. El ballet folclórico de adultos mayores de la casa de los abuelos. Adentro. 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 Cuando te conocí. Te empanque de chalear. Y me reconectas. No me lo puedo. En el bebé. Me reconectas. Te empanque de chalear. Y me reconectas. En el bebé. El mi corazón no complica que el mundo tiene